Información en vivo, bueno, te habla el conductor de Exitosa Puno, a estas horas de la noche en el hospital Carlos Monge Medrano, literalmente ha colapsado con la falta de cama, los pacientes están siendo atendidos en los pasillos por la poca capacidad que tienen el servicio de emergencia, se está solicitando frazadas, se está solicitando que se pueda de repente traer polos y sobre todo unidades de sangre, gran cantidad de unidades de sangre, porque los pacientes están sufriendo de hipovolemia o la tremenda pérdida de sangre que están ellos en estos momentos teniendo a consecuencia de las heridas de bala que presentan. Son más de 38 heridos de bala los que están en estos momentos en el hospital Carlos Monge Medrano. También hay que destacar que el último fin de semana, entre el viernes, sábado y domingo, se han registrado un total de 77 heridos de balas. Muchos de ellos están en estos momentos hospitalizados, estamos hablando de un total de nueve hospitalizados y dos de ellos están sumamente graves que necesitan la inmediata evacuación a la capital de la República. Hemos podido ver hace unos instantes un reporte de la llegada de policías heridos y bueno, ellos han sido llevados en avión. Sin embargo, los pacientes de Juliaca o los heridos de Juliaca son a consecuencia de heridas de bala, son más graves que los heridos de la Policía Nacional de Perú. Esto está generando estupor en la opinión pública de la Nación y quienes han anunciado que de la zona sur, vale decir que mañana está la zona sur, Pilave y toda la zona sur de la Nación Puno estarían llegando a la ciudad de Juliaca, lo que podría recrudecer este hecho que se ha registrado. Y que lamentablemente, bueno, casi hemos llegado al borde de la lágrima durante nuestras transmisiones, porque lo que hemos visto es un drama, un drama terrible de personas sumamente desesperadas que utilizando motos lineares o trisimotos han tenido que trasladar a las víctimas de estos disparos. Muchos de ellos jovencitos, hay una menor de edad de 17 años que no ha fallecido, lamentablemente. Se habla que aún todavía habrían algunos fallecidos al interior del aeropuerto de Inca Mancocapa, datos que estamos tratando de recabar. En suma cuenta, en todo momento es lo que se aguarda, lo que se espera es que se tenga que tener el apoyo con el respectivo, o mejor con las unidades de sangre. Hay algunos dirigentes populares que están haciendo los llamados mediante las redes sociales o los grupos de ciudadanos que se han habilitado. Para las 8 de la noche, Catiusca, te cuento, están convocando también al desarrollo de un cacerolazo como respuesta a esta tremenda agresión o a este tremendo hecho que se ha registrado por primera vez en la historia de la región Puno. Cabe destacar que al momento todavía no tenemos información oficial de parte de la Policía Nacional del Perú. Solo sabemos por información que proviene de la capital de la República de que habrían resultado algunos policías heridos.